parece que está de moda es que parece que está de moda ir por ahí diciendo lo progre que eres ir por ahí diciendo que bueno pues alardeando no chuleando te de que básicamente bueno le pagas menos a los blancos por el mismo trabajo que a otras personas esto es lo que ha sucedido en microsoft microsoft ha hecho público como si pues no sé como si fuera no sé chico que te pueden meter una denuncia por esto o sea básicamente disney está siendo demandada por esto ahora mismo es como eres tonto o sea sois tontos no vais por ahí publicando así alegremente que le pagáis a los blancos menos por el hecho de ser blancos y por el mismo trabajo que a otros colores y es como pues nada pues muy bien estupendo esto es lo que ha hecho microsoft ahora mismo estamos en vivimos en este mundo chicos es así microsoft se jacta de que paga menos a los empleados blancos que a los no blancos a pesar del mismo puesto de trabajo o sea van por ahí sacando pecho de que por el mismo trabajo a personas por su color de piel es que es muy fuerte le pagan más o menos es increíble lo de esta gente o sea para ellos esto es algo bueno para ello para ellos esto es algo no racista es como pero vamos a ver o sea sabéis que ahora mismo podrían denunciarlos o sea bueno ellos sabrán vamos a ver esta noticia que la verdad es que me pareció muy fuerte alardeando de ser racistas totalmente microsoft se jacta de que paga menos a los empleados blancos que a los no blancos a pesar del mismo puesto de trabajo la admisión se produjo en el informe de diversidad de la compañía sí sí exactamente juan como los delincuentes que alardean de sus delitos en redes porque lo hacéis o sea esto era mejor que lo filtrara alguien pero es que lo ha hecho microsoft directamente se centra en una iniciativa de equidad salarial microsoft se jactó de que paga a sus empleados blancos menos que a los empleados no blancos que desempeñan funciones similares en un informe sobre diversidad que promociona la agenda de equidad salarial de la empresa la admisión provino del informe de diversidad e inclusión 2023 del gigante tecnológico que describe la lealtad de la compañía a la agenda de diversidad equidad e inclusión hombre cómo no va a ser microsoft cómo no va a ser microsoft la el adalid de la diversidad la equidad y la inclusión cómo no iba a ser microsoft bill gates y estas cosas agenda 2030 y todo esto cómo no iba a ser microsoft por favor ellos son la punta de lanza de todo esto vamos están contentísimos claramente todos los grupos minoritarios raciales y étnicos que son elegibles para recibir recompensas en conjunto ganan un salario total de mil siete pesos por cada mil pesos ganados por los empleados blancos elegibles para recibir recompensas en e con el mismo cargo y nivel de trabajo y considerando la permanencia en el cargo se jacta el informe de microsoft publicado por primera vez en x yo yo la verdad esta gente tío esta gente esta gente es que yo no lo entiendo y santa mierda en el informe oficial de diversidad e inclusión 2023 de microsoft admiten abiertamente que están pagando a los blancos menos que a otros grupos étnicos en nombre de la equidad salarial fijaos fijaos ahora ellos cogen y te sacan este esta imagen sabes a esta imagen no esto es un informe un informe que ellos lo hacen así a todo color como si fuera una fiesta y están celebrando están celebrando literalmente están celebrando que pagan menos por el mismo sal o sea por el mismo puesto de trabajo reciben un salario inferior las personas blancas es que es de locos es que es de locos tú imagínate esto si fuera al revés o sea el meme yo lo sé imagínate si fuera al revés y fuera esto con personas negras es que de verdad es que se puede ser más racista que esta gente mirar aquí está aquí está el informe de 2007 vale aquí está aquí lo tenéis el informe de septiembre dentro de los eeuu todas las minorías raciales y étnicas espérate que lo pongo por ahí todas las minorías raciales y grupos minoritarios raciales y étnicos que están que son elegibles para recompensas combinados ganan mil 107 en total por cada mil que ganan los elegibles blancos vale o sea las recompensas para las personas no blancas son de 7 dólares superiores a las de los blancos elegibles para recompensas no sé si es si se entiende luego dice por aquí que los hispanos y latinos cuatro vale o sea son cuatro que ya te lo desglosa no que los asiáticos son 12 y que los han 12 por encima y que ya está los hispanos o sea lo perdón los negros y afroamericanos cuatro hispanos cuatro asiáticos 12 y por cada mil que ganan los blancos esto es lamentable de verdad es que es lamentable es lamentable es que este tipo de informes continuó agregando que los empleados estadounidenses negros y afroamericanos ganan mil cuatro pesos y los empleados asiáticos ganan mil 12 pesos por cada mil pesos ganados por los empleados blancos estadounidenses elegibles para recompensas con el mismo puesto y nivel laboral y considerando la antigüedad es que una cosa os digo vale cuando dice aquí empleados asiáticos un 12 por lo menos y esto vais a vais a flipar ahora con lo que viene vale por lo menos lo de los asiáticos ganando un 12 ellos eso lo consideran lo consideran inclusión porque hay otros sitios en donde a los asiáticos y a los blancos se les discrimina o sea por ejemplo para entrar en las universidades es más cara la matrícula o tienen menos ayudas los asiáticos y los blancos o sea es decir los asiáticos están sobrerepresentados en la universidad y por eso no tienen ayudas o porque el nivel de vida de los asiáticos es probablemente incluso superior al de los blancos en eeuu creo que era el grupo más con la renta per cápita más alta el de los asiáticos entonces por lo menos en microsoft a los asiáticos sacan pecho por los asiáticos pero hay otras empresas que les niegan este tipo de ayudas a los asiáticos también o sea que son racistas con los asiáticos también que es muy fuerte todo ya vais a ver vais a ver el artículo estos datos sobre equidad salarial representan el salario total aclara el informe nuestro análisis de pago total considera la base la bonificación anual y las concesiones de acciones al momento de las recompensas anuales para los empleados elegibles para recibir recompensas microsoft también se jactó de haber impuesto con éxito la ideología de extrema izquierda a sus empleados y en un pasaje se lee como piedra angular de nuestro enfoque de mentalidad de crecimiento en materia de dandy consideramos que comprender cómo ser aliados eficaces es clave para activar una cultura de inclusión el informe continúa y agrega este año el 96,4% de los empleados informaron algún nivel de conciencia sobre el concepto de alianza ojo el 96,4% de los empleados de microsoft han dicho porque yo estoy convencida de que no lo son el 96,4% pero han dicho en alguna encuesta que están comprometidos con las causas progres vale con las causas de diversidad de equidad e inclusión o sea cosa que no me creo obviamente o sea me creo la encuesta no tienen por qué mentir porque suele ser una encuesta pública me creo que la que sí que haya salido esta cifra pero no me creo que sea verdad o sea no me creo que esos empleados no piensen o sea la que la inmensa la inmensa mayoría obviamente serán progres pero habrá un porcentaje también bastante elevado de que se hagan los progres para no perder el trabajo o sea es que tú fíjate que directamente están discriminando por tus opiniones en materias políticas es que es alucinante la compañía recibió críticas anteriormente después de que limitó el número de estudiantes blancos y asiáticos que las universidades podían nominar para una beca de investigación altamente remunerada esto microsoft limitó las becas para blancos y asiáticos veis o sea primero se jactan de que los asiáticos cobran más en la empresa cobran 12 dólares más que los blancos en microsoft pero luego no les conceden becas o sea las las becas no está no se las conceden ni a blancos ni a se limitan las las becas para blancos y asiáticos que es muy fuerte generada que a microsoft es sólo una de las muchas empresas que han discriminado en pos de la agenda de disney recibió una demanda federal de derechos civiles por una política similar que utilizaba métricas de diversidad para determinar las estructuras de bonificación salarial esto ya lo vimos la denuncia provino de america first legal una fundación que desafía a las corporaciones que discriminan a empleados y solicitantes blancos asiáticos y varones la ley prohíbe a disney utilizar la raza el color la religión el sexo o el origen nacional simplemente como factor motivador para la contratación la capacitación o los ascensos explica un comunicado de prensa de america first legal pero un documento en el sitio web reimagine tomorrow de disney sugiere firmemente que la raza el color la religión el sexo o el origen nacional son a menudo el único factor motivador en las decisiones de contratación capacitación y promoción de disney la organización continuó alegando que disney está discriminando intencionalmente a los hombres blancos estadounidenses cristianos y judíos simplemente por su raza sexo religión y ciudadanía al cual la queja se produjo después de que un informe exclusivo del del igual descubriera que disney colocó una rueda de poder barra diagonal privilegio en los espacios para empleados en disneyland el cartel afirmaba que los hombres los angloparlantes y los blancos muchos de los mismos grupos que america first legal se queja de que la empresa discriminó tienen privilegios debido a su identidad pero las políticas de diversidad discriminatorias no se limitan a microsoft o disney se ha descubierto que una amplia gama de corporaciones discriminan a los blancos a los hombres a menudo a los asiáticos y a menudo a los asiáticos tío en una serie de investigaciones del daily wire una pasantía de diversidad de nascar prohibió a los solicitantes blancos por su raza y un abogado la calificó de descaradamente ilegal reveló una investigación de the daily wire nascar eliminó el requisito de elegibilidad gracias luego del informe de the daily wire pero aún no ha eliminado otros dos programas que discriminan de manera similar que fue también están las empresas de tecnología ibm y oracle que organizaron programas de pasantías que excluían tanto a los solicitantes blancos como a los asiáticos por su raza o sea por lo menos microsoft lo limitaba pero es que ibm y oracle ya está o sea los excluyen fuera no hay o sea no les vamos a dar ningún tipo de beca ni de ayuda tú fíjate que a los a los progres no les importa tu realidad económica porque tú en eeuu puede ser blanco y miserable y súper ultra mega pobre pero les da igual sea tu realidad económica y el lugar de donde vengas que es un lugar que probablemente pues no sea un lugar privilegiado si eres blanco eres rico esta es la mentalidad progres si eres blanco eres rico increíble tío apu organizó programas de capacitación para emprendedores que sólo están abiertos a empresas con líderes que sean mujeres o que no sean blancos o asiáticos informó anteriormente una de los asiáticos me está matando eh ya entiendo que esto sea se ha publicado en varias ocasiones que el nivel de renta de los asiáticos en eeuu es de los más altos bueno de hecho es más alto que el de los blancos primero están los asiáticos luego estaban los caucásicos y luego estaban los los hispanos y los negros me parece que era que era ese era el orden pues el caso es que que discriminen a los asiáticos así abiertamente me parece alucinante porque eso ya es vale sea contra los blancos es racismo pero te pueden decir muchos progres se pueden decir no se puede decir que sea racismo cuando es contra los blancos y tienen esa narrativa pero ahora como me justificas que estés discriminando a los asiáticos tío como me justificas que estés discriminando a los asiáticos porque te podría llamar racista y si te puedo llamar racista es muy fuerte esto es investigación de the daily wire el daily wire reveló que una amplia gama de empresas incluidas us bank bayern passed by liberty mutual han participado en programas de formación de empleados de mckenzie and company que pretenden diversificar las fuentes de talento y no están abiertos a empleados blancos están abiertos a empleados blancos increíble dios increíble hasta dónde puede llegar el delirio progre hasta dónde puede llegar el delirio progre es alucinante lo que están dispuestos a hacer y lo que están dispuestos a que pensemos los demás de ellos o sea básicamente sois unos racistas recalcitrantes sois unos racistas vamos no había visto estas cosas en mi vida y no me esperaba verlas a estas alturas de la vida sinceramente liberty mutual tío sí 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 o sea aquí hay una que hay me parece que aquí hay un una oficina de liberty mutual me parece alucinante todo en serio hasta estos extremos se llega hasta estos extremos se llega siendo progre tío hasta el extremo de rechazar a las personas asiáticas porque no voy a decir que entiendo que se rechacen a las personas blancas porque no lo entiendo pero un besito un besito muchas gracias carpes y ya más un besazo enorme para ti pero entiendo que casa con su narrativa pero dónde me metes a los asiáticos ahí ya sí que estoy diciendo ya te diría no sé tienes algún problema con los asiáticos que te pasa con los asiáticos tío en fin le damos a la out y bueno bueno eso Gracias.